Señor Burgos, ¿qué va a hacer usted ante este cuadro? Usted tiene un documento que indica que no hay tal desbalance. Las pruebas son contundentes, señor Salcedo. La prensa remitiéndose a una fuente no identificada, digamos. Pero yo tengo acá... Aparentemente el Ministerio Público dice que ya hay desbalance. Yo tengo acá fedateado. Sí. Donde dice, a ver, dice en el artículo, página 43, de Carlos Burgos nada más. En la página 43, ¿qué dice? Dice, resultado del patrimonial de Carlos José Burgos Orna, expresado en Nuevos Soles. Dice mis ingresos de los mil siete hasta los mil trece. Ya. ¿No? Donde ellos mismos dicen, hay un saldo a favor patrimonial acumulado a favor de 384 mil 392.76. ¿Dónde está el desbalance patrimonial? No entendemos. Entonces yo estoy pensando que acá hay una persecución política. Y acá hay que ver quién están atrás de esto. ¿Quién fue el que denunció por un panfleto, no? Fue un señor que estuvo preso por apología y terrorismo. ¿Está usted hablando del concordista Yehuda? Así es. ¿Por qué cree usted que él hace esto? Porque mire acá, mire los volantes que vota en San Juan de Borgancho, donde dice, juntos lucharemos contra la corrupción y ya empezamos en la municipalidad de San Juan de Borgancho. Se lo entrego para que usted vea. Es un volante electoral del Partido Humanista. Juntos lucharemos contra la corrupción. Ya empezamos en la municipalidad de San Juan de Borgancho. Y está el señor Yehuda con su candidato. Exactamente. Además, el señor, estando preso por apología y terrorismo, ha cobrado al Estado más de un millón de soles. Acá está la planilla del Congreso de la República, del área de planilla que se lo va a dejar, ¿no?, que él le debe, que ha sido indultado por el señor presidente Paniagua y el señor García Sayán, ¿no es cierto? Entonces, él tiene que también dar una explicación, porque mis manos, señor Salcedo, están limpias, no están manchadas de sangre. Y yo le quiero decir, con esto le voy a demostrar que él, aparte de eso, sacaron una resolución expresa, estando saliendo libre, para que no pague una reparación civil. Y cuando salen, todos pagan reparación civil. ¿Qué derecho tiene el señor? ¿Qué resolución es esa, perdón, señor García? La resolución, la ley, es una ley, la número 27468, donde dice específicamente, el indulto de la derecha de gracia, debido al terrorismo, traición a la patria. Correcto. Y esto no lo ha hecho. Pero esos son cargos que se le hace a usted al señor Simón, digamos, para... Porque él ha ido a todos los ministerios a denunciar... Para desacreditarlo moralmente, por la mano. Lógico. Pero, ¿por qué cree que él hace esta denuncia? Hay que preguntarle a él, ¿no? Porque yo creo que una persona que no tiene ni siquiera ni calidad moral, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo fijarme en una persona si él no me conoce? Yo el señor Simón nunca he hablado con él, ¿no? Entonces, acá le voy a dejar donde él también hizo una ley con el señor Piqueras para sacarlo a todos los terroristas del... Bueno. ¿No? Se lo voy a dejar para que vea usted que los documentos son los que hablan. Bueno, pues muy bien. Espero que el Congreso también... ¿Ha habido alguna declaración oficial del Ministerio Público entre ayer y hoy día sobre esto? No. Ninguna. Porque lo que se le está adjudicando al Ministerio Público ya es una especie de decisión. No puede ser una decisión. Porque esta es una etapa preliminar, señor Salcedo. De que estaría, pero digamos que en ese etapa preliminar, estaría llegando a esa conclusión. No ha dicho nada el Ministerio Público. No ha dicho nada. ¿Ustedes se han dirigido al Ministerio Público? No, tampoco, porque todavía no hemos sido notificados. Y yo no tengo ningún problema en ponerme a derecho que me investiguen. Y espero que lo hagan, sí, como ha dicho ahora la primera dama, que lo hagan desde el 90, pues. ¿Por qué lo hacen en los últimos años? Que el señor Yehude cobró desde el año 92, cobró sueldo estando preso. A decirle, ¿cómo lo cobró? Más de un millón de soles. Y acá también están todas sus denuncias del señor Yehude cuando fue presidente regional en Lambayeque. Se lo voy a dejar para que usted tenga conocimiento, porque ahora tiene una parlamentaria, puede prescribir también. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Muy bien, señor alcalde, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Así de ustedes, muy amables. Muy buenas tardes.